Si estuvimos con los protocolos, hasta 50 personas se pueden invitar, que es la nueva restricción, ¿verdad? Nosotros tuvimos menos de 50, casi la mayoría, luego son alumnas niñas, mi familia, mis primos. Si usamos tapabocas, cuando nos juntábamos, nos cruzábamos, pero como era el aire libre, era súper grande el local. Cada uno estaba separadísimo. Me contraté a grupos porque yo le amo a los grupos y obviamente que el grupo no se va a poner tapabocas para cantar. ¿Cómo se va a cantar con el micrófono sin tapabocas, verdad? Y yo también que estaba cantando ahí. Yo sé que la gente capaz así está muy sensible, pero para mí era una situación importante que no iba a dejar pasar. No iba a dejar pasar mis 30 años. Te quiero contar que ayer pasé sobre el senador Long y estaba lleno de gente. O sea, a mí nomás me quieren descrachar como siempre. Duele lo que está ocurriendo en el país. Pues yo por eso me iba a dejar ese cesario de pasar con la persona que amo mis 30 años.